Tormentas eléctricas ocasionales y lluvias ligeras pronostica el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres sin apretes. Para la zona del Pacífico, este miércoles 26 de julio, las bajas presiones atmosféricas en Nicaragua se esperan temperaturas de 27 a 36 grados Celsius. Además, estará soleado mayormente por la mañana, excepto en la zona sur, por la tarde parcialmente nublado, lluvias ligeras, lluvias moderadas y tormentas eléctricas ocasionales en el Pacífico de 26 a 34 en la zona norte y central, nublado con lluvias ligeras en varias partes y lluvias moderadas ocasionales en la región central, de igual manera de 30 a 32 grados en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias ligeras, lluvias moderadas y tormentas eléctricas aisladas con mayor probabilidad en la región del Caribe Sur. Para Noticias 12, Gloria Campos.